Soy Andrés Bercu, secretario de Relaciones Internacionales de la Corriente Peronista Descamisados. Desde Buenos Aires, Argentina, desde la patria de Perón y Evita, quiero expresar un fraternal saludo y felicitaciones a la República Bolivariana de Venezuela por la creación del Instituto Simón Bolívar para la paz y la solidaridad entre los pueblos. Sabemos la fuerza del imperialismo, pero también sabemos que la única forma para derrotarlo y obtener conquistas para nuestros pueblos es luchando con unidad y con organización. Es por esto que estoy convencido que el Instituto Simón Bolívar para la paz y la solidaridad entre los pueblos va a contribuir a paso firme, experiencia y trabajo militante en la construcción de la unidad de todos los pueblos que creen y apuestan por un mundo en paz y con justicia social. Unámonos y seremos invencibles.